El primer simulacro de drogas realizado en Urrao, liderado por la Institución Educativa Normal Sagrada Familia y apoyado por la Policía Nacional, consistió en la presencia de sujetos con un aspecto dudoso, rodeando las esquinas de la sección 1 y 2. Estos, a su vez, de acuerdo a la población ubicada, entregaban aparentes dulces y bolsitas de dudosa reputación, las cuales eran aceptadas por algunos estudiantes sin el menor reparo. Durante el semestre pasado en la Institución Normal se habían realizado las charlas de prevención al consumo de sustancias, donde se insistía que las bandas criminales ahorita están tratando de enganchar más adictos, es a través de esto, de entregar a los adolescentes dulces, impregnados con sustancias psicoactivas. El resultado es preocupante, porque sí se presentó que los niños recibieran sin el más mínimo reparo, sin pensar que era un desconocido totalmente, que podía quizá hasta tener un aspecto pues un poco sospechoso. Los resultados de esta actividad dejan en evidencia la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y la ingenuidad de algunos padres de familia. Vale la pena resaltar algo y es por más que todo los vigilantes de abajo de la escuelita que informaron a la policía, que inclusive fue tan real porque no sabían acá en el comando y ya iban a ir a capturar a estas personas. Porque sucede, sucede que en los colegios estas personas llegan, regalan, digamos que en un primer momento regalan las sustancias a los chicos para luego generar en ellos un hábito de consumo y luego explotarlos pues económicamente. Indudablemente los padres de familia o representantes legales de los menores deben ejercer más control y reforzar desde el hogar las instrucciones que reciben en el colegio, el hecho de no recibir nada y que él no debe ser la respuesta a este tipo de pretensiones.